Viver, digital, tecnología para cada colombiano, viver, digital. María Teresa Franco lleva 31 años de su vida trabajando en el gremio ferretero, labor que no ha sido fácil, pero que hoy gracias a la tecnología le ha cambiado su vida en todo sentido. Yo como madre cabeza de hogar necesitaba de la tecnología y de los avances tecnológicos que tengo en este momento en nuestra tienda. Me ha dado mucho tiempo para dedicarle a mis hijas, a mi hogar, a mis amigos, a mi familia. Hola hija, ¿cómo estás? La tienda ha mejorado mucho el servicio. ¿Pero será que me ayudan a reempacarlas para que no les quede... Esta emprendedora caldense ha logrado posicionarse en el gremio ferretero, motivo que la llevaron a participar del proyecto CEMES al punto, que hace parte de la convocatoria Mi PYME Vive Digital del Ministerio TIC, en alianza con Impulsa Mi PYME. Hola señor Hernando, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Cuénteme, ¿le llegó el pedido? La tecnología y los cursos que nos han brindado ha sido fundamental para el desarrollo de nuestras funciones en la ferretería. ¿Por qué? Porque ha mejorado mucho la comunicación con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Hoy María Teresa puede trabajar y así mismo tener tiempo para su familia, con excelentes resultados en su ferretería. Las 30 de cemento ya se la llevó. Me ha cortado ese tiempo tan engorroso que tenía de estarle dedicando tanto tiempo, de una llamadita, de ir por una factura, de ir a recogerla. No, ya me llegan directamente por correo y me ha facilitado mucho el trabajo en mi ferretería. Gracias a esta alianza público-privada, cerca de mil ferreteros de todo el país como María Teresa, están siendo capacitados en tecnología y se les está dotando de herramientas tecnológicas que están mejorando la productividad en sus negocios. En esta alianza público-privada, gobierno, CEMEX y nuestros clientes ferreteros seguiremos construyendo país. Seis cajas plásticas que ya están. Cinco de Pegacaribe. Amigos, bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC, hoy desde la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en la ciudad de Bogotá. Como vimos en la nota anterior, María Teresa es un ejemplo de emprendimiento. Ella es una de las beneficiarias del programa Mi PYME Vive Digital. Veamos en qué consiste esta iniciativa. La iniciativa Mi PYME Vive Digital, enmarcada en el plan Vive Digital, busca masificar el uso del Internet en las micro, medianas y pequeñas empresas del país, que son más del 90% del aparato productivo colombiano y que en el año 2010 presentaban una conectividad de tan solo el 7%. Para llegar a este objetivo, el Ministerio TIC fijó como meta central de su iniciativa Mi PYME Digital conectar al 50% de las Mi PYMES del país para el año 2014. A octubre del 2013, según una encuesta de Datexco, el 60.6% de las Mi PYMES formales de Colombia ya están conectadas. El reto del MinTIC apunta a convertir el uso de Internet en un aliado estratégico para los microempresarios. Para ampliar esta información nos acompaña Claudia Giraldo, gerente de la iniciativa Mi PYME Vive Digital. Bienvenida Claudia a Vive Digital, qué rico que estás aquí con nosotros. Buenos días Sandra, ¿cómo estás? Bueno Claudia, primero que todo cuéntanos por qué algunos microempresarios todavía no están conectados. La verdad es que en el 2010 eran muy pocos los microempresarios del país que estaban conectados, tan solo el 7%. Sin embargo, hoy en día son el 60% justamente porque se ha vencido esa principal barrera, que era que el microempresario no sabía para qué le servía Internet. Hoy en día ya sabe para qué le sirve, lo considera su mano derecha en hacer su negocio mejor y más productivo y entonces esto ha repercutido en un índice de conectividad muchísimo mayor. Queremos que, por supuesto, aún más microempresarios se conecten. ¿Y cuáles son los usos que un microempresario puede hacer de Internet? Bueno, hoy en día los microempresarios de hecho ya están usando el Internet. para hacer algunos pagos en línea, para consultar trámites del gobierno, pero realmente son muchísimos más los que se pueden hacer. Pueden posicionar sus empresas. Hoy en día cuando las personas van a comprar algo, normalmente buscan en Internet antes de hacer su compra, así sea en físico. Entonces pueden aprender a posicionar sus empresas, comunicarse mejor con sus clientes, administrar mejor sus negocios, optimizar todas esas áreas que van a hacer que al final del día tengan más platica en el bolsillo o puedan ahorrar costos. Y para terminar, ¿qué le ofrece el Ministerio de Utica a los empresarios MIPIME del país? La oferta del Ministerio es bastante diversificada. Hoy en día tenemos una convocatoria que es la convocatoria de Impulsa MIPIME. El año pasado pusimos 30 mil millones de pesos en esa convocatoria y este año vamos a abrir también otra convocatoria porque la anterior fue muy exitosa. Tenemos ya 25 proyectos andando que están beneficiando a 19 mil MIPIME del país para que se conecten a Internet y sean más productivas. Proyectos desde peluquerías, ferreteros, empresas de turismo. La tecnología optimiza todo. También tenemos el programa de empresario digital, que es un programa gratuito que hemos hecho a través de la UNAD. Entonces los invito a que visiten la página de empresario digital. Pueden certificarse de manera totalmente gratuita y aprender para qué les sirve Internet en sus negocios. Y una de las iniciativas también en las que hemos trabajado fuertemente es en todos esos espacios de capacitación, en los diferentes foros alrededor del país, pero principalmente en un evento que hacemos anualmente que es Expomipime Digital. Y en Expomipime Digital tenemos seis zonas en las que los microempresarios pueden ir justamente a consultar esas necesidades específicas que pueden optimizar con tecnología, como las que mencionábamos anteriormente, ¿no? Cómo comunicarme mejor, cómo manejar mis datos más seguros, cómo administrar mejor mi empresa y cómo posicionar y vender más. Queremos que más microempresarios puedan vender en línea y puedan beneficiarse y adquirir clientes a través de Internet. Y si a esta hora hay algún microempresario viendo Vive Digital y quiere aprender un poquito más del tema de las iniciativas de Mipime Vive Digital, ¿a dónde los puede visitar? Bueno, puede entrar a la página del ministerio, mintic.gov.co, puede entrar también a mi mano derecha, que es mimanoderecha.mintic.gov.co. En esa página va a encontrar información sobre la iniciativa, sobre las diferentes estrategias que tenemos y va a poder incluso hacer un diagnóstico que le va a ayudar muchísimo. El sistema le va a hacer unas preguntas y él respondiendo esas preguntas va a obtener sugerencias sobre qué tipo de estrategias le sirven. En cuanto a Expomipime, puede entrar también a expomipimedigital.com. Bueno, Claudia, así terminamos. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros en Vive Digital y esta es tu casa. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes y seguidores en nuestras redes sociales, los invito a entrar a la página www.vivedigital.gov.co para que conozcan más detalles de Mipime Digital. Entretanto, en nuestras redes sociales, los seguidores de la cuenta arroba ministerio-tic comentaron sobre los beneficios de ser un empresario digital. Arroba Tolima Emprende nos dice, ¿sabías que empresario digital certifica tus competencias tic para beneficio de tu negocio? Arroba Diajag también nos escribe, empresario digital enseña a pertenecer a comunidades virtuales. Y las vices del ministerio tic, arroba Marisabel Mejía, invito a todos los microempresarios a participar en Expimipime este 26 y 27 de marzo. Y finalmente, arroba mcarolinaoyoste nos dice, en Ibagué, 80 ciudadanías digitales, 130 certificados empresario digital y 30 personas capacitadas. ¿Ha pensado en capacitarse en las tic o quiere certificarse como empresario digital? Las respuestas a estas preguntas en nuestra siguiente nota. Amigo empresario, siga estos pasos para certificarse como empresario digital. Primero, ingrese a la página ciudadaníadigital.unad.edu.co, dé clic sobre el botón Empresario Digital e inicie su proceso de certificación. Segundo, a continuación ingrese a Registro de Empresarios. Tercero, diligencie sus datos personales para obtener usuario y contraseña. Cuarto, 28 horas de aprendizaje en el aula virtual en donde encontrará los contenidos en línea y también la versión PDF del curso. Quinto, la prueba de certificación contiene 25 preguntas de selección múltiple de única respuesta. Sexto, tiene hasta 5 intentos para pasar la prueba. Séptimo, si usted obtiene un puntaje igual o superior a 680 sobre 1000, obtendrá su certificado que lo acredita como empresario digital. La mora de Castilla es una de las frutas que cultiva un grupo de mujeres de la zona rural de Silvania, Cundinamarca. Ahora ellas son todas unas empresarias digitales y en la siguiente nota les mostramos cómo usan la tecnología. Gracias a Cultura TIC, una metodología y modelo para la integración de las TIC al sector agrícola, ocho mujeres de las veredas Noruega Alta y Verdun que hacen parte de la Asociación Frutícola del Trópico, Aso Frutro, fueron certificadas por el programa Empresario Digital del Ministerio TIC. Para nosotras la agricultura es una tradición de familia. Cultivamos mora, tomate, arveja, habichuela, porque para comer sano, cultivamos sano. Nosotros en el campo tenemos muchísimas dificultades, pero la principal de todas es la comercialización de nuestros productos. El proyecto Cultura Agro TIC nace de identificar la necesidad de aumentar la competitividad del pequeño y mediano productor agrícola. Este es un proyecto de grado desde la Universidad Sergio Arboleda que contó con la ayuda del Ministerio TIC. Nosotros nos enteramos que iba a haber una capacitación para formación de empresarios digitales, el cual nos interesó muchísimo. Creamos un grupo de 25 personas del municipio de Silvania, en la vereda de Verdún, para recibir esta capacitación. Es muy importante para mí, porque en mis cultivos ya puedo por lo menos saber sobre las plagas. Gracias a las capacitaciones que recibimos, trabajamos en las redes sociales y que nos han dado a conocer más allá de nuestro municipio. También aplicando las buenas prácticas agrícolas, las cuales nos han ayudado a mejorar nuestros productos en peso, calidad y cantidad, pero sobre todo en la comercialización. Nuestra asociación era muy pequeña, por eso me motivó a certificarme como empresaria digital, para que me conozcan no solo a nivel nacional, sino internacional, como productores de mora de excelente calidad. Esta es mi credencial de empresaria digital. Ya estaba en mora. Ya no es necesario que vayamos a la plaza de mercado para conocer los precios de los productos de la canasta familiar. Ya existe CIPSA, una aplicación móvil que nos informa permanentemente los valores de estos productos. Aquí está. CIPSA es una aplicación del sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario, que permite conocer los precios mayoristas, diarios, semanales y mensuales de los productos agroalimentarios que se comercializan en el país. Mientras ustedes descargan la aplicación CIPSA, veamos en breve las noticias de la Industria TIC. Los avances sobre el intercambio de información de equipos hurtados en Latinoamérica y una invitación a todos los países miembros de la OEA a fortalecer las medidas para combatir el robo de celulares en la región fueron algunos de los temas centrales analizados durante el XXII Comité Consultivo Permanente de Radiocomunicaciones que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena. Con el fin de promover y sensibilizar prácticas en el buen uso de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, el Ministerio de las TIC, en alianza con la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Canal 13, se reunieron en la ciudad de Pasto para realizar el Foro de Autorregulación de Medios en Colombia, cuya temática principal fue el de analizar el papel de los medios y el reto de los usuarios. Más de 18.000 colombianos han aprendido a adelantar procedimientos con el Estado a través de Internet, gracias al proyecto de movilización ciudadana liderado por gobierno en línea, en donde los ciudadanos son capacitados y realizan procedimientos en línea como la obtención de certificados de tradición y libertad, antecedentes judiciales, pago de impuestos, entre otros. Se espera que el próximo mes, 13.000 colombianos más reciban estas capacitaciones sin ningún costo. ¿Se imagina descargar una película legalmente y en unos pocos minutos? Hoy en nuestra sección de tendencias les mostraremos un nuevo sistema llamado Li-Fi que usa ondas de luz para conectarnos a Internet. Actualmente nos conectamos a Internet de dos formas. Alámbrica, usando cables de red que se conecta al computador, o inalámbrica a través de redes Wi-Fi que permiten conectar un dispositivo móvil a una red pública o privada. En el futuro cercano esto puede cambiar. Muy pronto quizás solo bastará con encender la luz para poder conectarnos a Internet, debido a una nueva tecnología que se está probando llamada Li-Fi. Este sistema usa un rayo de luz que es capaz de alcanzar una velocidad de transmisión de datos de 10 GB por segundo. Con esa velocidad se podría descargar una película entera en tan solo 30 segundos, algo que hoy con las redes Wi-Fi podría tardarse hasta dos horas. Por ahora los científicos aseguran que las redes Li-Fi por usar ondas de luz no pueden atravesar paredes, lo cual sería ideal para usar en aviones o espacios pequeños. Lo que sería difícil pensar es que por ahora puede reemplazar al ya masificado Wi-Fi tan usado de manera gratuita en zonas públicas. José Carlos García es el editor general de tecnología del periódico El Tiempo. Él utiliza diferentes herramientas y dispositivos tecnológicos en su vida diaria, así como en su profesión. Él es nuestro ciudadano digital invitado en el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Carlos García, soy el editor de tecnología del diario El Tiempo y así como ustedes, yo también soy un ciudadano digital. Vi llegar a Internet a Colombia, he visto nacer las redes sociales, las móviles, en fin, muchísimas cosas, las aplicaciones, por supuesto, que han pasado y que he visto crecer y que estoy seguro que van a seguir teniendo un impulso muy fuerte, no solamente en el mundo, sino también en Colombia. Básicamente yo me considero un ciudadano digital porque uso las herramientas que hay en gobierno en línea en Colombia. Yo personalmente me encuentro haciendo una remodelación en mi casa, me tocó sacar el certificado de libertad y tradición y lo saqué hace apenas 15 días. Muy fácil, con la cédula catastral de mi casa, un pago en línea y obtuve fácilmente el certificado de libertad y tradición. Que usted sepa a qué oficina tiene que ir, cuáles son los horarios de atención, qué documentos debe alistar para poder hacer un trámite, es ya una ganancia importante. Son muchísimos los avances que se están teniendo allí y los ahorros, no solamente para nosotros los ciudadanos, sino también para las entidades que ofrecen estos trámites en línea. Colombia es un país que está teniendo un avance, una apropiación de la tecnología a unos niveles impresionantes. Vamos a ser el primer país del mundo, diría yo. Ojo con esto, que va a estar 100% conectado, en un 99%. Todos los colombianos, sin importar dónde se encuentren, van a tener una conexión a internet. Estamos teniendo estudiantes de muy bajos recursos, mejor armados tecnológicamente incluso que estudiantes de primer nivel, estudiantes que tienen la opción de tener en un colegio privado, una universidad privada. Son personas que están al mismo nivel de conocimiento, de acceso a la información y a la democratización como tal del conocimiento. Y en nuestro canal de YouTube, el video más visto esta semana es el de Transmisit. Allí se muestra a los creadores de una aplicación útil para los usuarios de Transmilenio. Mi nombre es Fabio Parra y soy el creador de Transmisit. Esa idea surgió realmente el año pasado, al ver nosotros que muchos buses iban vacíos, la gente no sabía dónde comprar las tarjetas. Les voy a explicar la funcionalidad de puntos de recarga. Haciendo clic en este icono de la aplicación, podemos ver todos los puntos de recarga de Bogotá. Activando el GPS, podemos ver los puntos más cercanos a mi ubicación. Y en Google Maps, aquí por ejemplo, el muñequito que aparece en el centro soy yo y el punto de recarga más cercano es el deprisa de la séptima con 16 a 176 metros. En este caso es lo que voy a hacer, voy a recargar mi tarjeta. Entonces, voy para allá. Esta aplicación ha sido de gran ayuda para los usuarios porque nos han comentado que les es mucho más fácil, ya que les damos toda la información de los paraderos adicional del recorrido que hacen un mapa. Entonces, ellos pueden identificar cuál es el bus que pasa acerca de su casa, cuál es el recorrido que realizan, dónde se deben bajar y adicional pues toda esa información la pueden observar sin requerir un plan de datos o internet. Y continuamos en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo que ha formado más de 16 mil personas en 18 años. Ahora veamos algunas de las noticias más relevantes de la industria TIC que sucedieron esta semana. El próximo 26 y 27 de marzo se realizará en Bogotá en la sede de Compensar de la calle 68 la tercera edición de Expo Mipime Digital, la mayor feria tecnológica para microempresarios del país. Este año y de manera paralela a la feria se realizará la versión virtual del evento, al cual podrán acceder y participar los microempresarios desde donde se encuentren a través de la página www.expomipimedigital.com. El ministro TIC, Diego Molano Vega, realizó un recorrido por el corregimiento de Manzanillo del Mar, ubicado a 30 minutos de la zona urbana de Cartagena, en donde visitó el kiosco Vive Digital, que ha favorecido a cerca de 1.700 habitantes de esta zona del departamento de Bolívar en el acceso a Internet. Con la presencia de representantes de países como Costa Rica, Perú, Brasil, Guatemala, Colombia, entre otros, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el Seminario Regional de Gobierno Abierto, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es patrocinado por la Presidencia de la República y el Ministerio de las TIC. Durante el evento se discutieron temas como los logros y retos de América Latina en los próximos años en el gobierno abierto, así como la promoción de la apertura de los datos públicos por parte de las entidades del Estado. Volvamos a Iwaqué, en la ciudad musical de Colombia, donde también conocimos a FAT, un joven músico de hip-hop que aprendió a sacarle jugo a Internet para mostrar su talento. FAT es un artista, el cual nace en el año 2000, saliendo adelante con la música creyendo que el hip-hop es posible, y combinarla con diferentes géneros musicales para llegarle a todo el mundo y llevar un mensaje que valga la pena para los jóvenes. Yo me acostumbré a trabajar de una forma y en esa forma quería mantenerme, con las nuevas aperturas tecnológicas, con lo que se hizo con el Ministerio TIC. Fue diferente, fue algo nuevo, como fue nuevo, fue llamativo y ha sido muy bueno para mí. Uno no se imagina el campo tan amplio que uno gana con la tecnología y con todas las bases que se dan con eso. Eso es impresionante. Al principio uno es como muy escéptico a lo nuevo, pero cuando venimos a hablar de lo digital, al principio fue difícil y después fue una apertura gigantesca. Mi certificación como empresario digital, primero fue la invitación directamente por la Cámara de Comercio con el Ministerio de TIC, quienes tomaron en cuenta los nuevos negocios, las nuevas ideas, y más nos enamoramos de este cuento de la tecnología y el internet, y ha sido muy beneficioso yo creo que para todos los que estuvimos en el taller. Tuve la oportunidad de trabajar con un artista ecuatoriano, él es Callecito el Artífice. La sociedad ganaron el respeto. Nosotros grabamos aquí nuestra parte, grabó su parte allá, logramos mezclarla aquí en Colombia y salieron una de mis producciones de hace más o menos un año. Y ahorita estamos en proceso de hacer un nuevo tema para la nueva producción de él allá en Ecuador. Yo le dedico esta canción a los soldados. Quiero invitar a todas las personas que están escuchando en este lugar. Yo soy un empresario digital, con el corazón y el alma es mi invitación. Para todos los empresarios de cualquier nación, de cualquier lugar y de cualquier barrio, que podemos lograrlo con esto que sí es serio y vale la pena apoyar. Nuevamente muchas gracias Ministerio TIC por hacerlo realidad. La televisión pública brilló en los premios India Catalina realizados en Cartagena. Seis galardones recibió Señal Colombia y otro fue para Canal 13. Veamos la noche de gala que tuvo la creatividad de la televisión colombiana. En los últimos cuatro años, la calidad y producción en los contenidos y la infraestructura de los canales públicos ha mejorado notablemente. Y prueba de ello son las 38 nominaciones y 7 galardones que recibió Señal Colombia y la televisión pública en la trigésima entrega de los premios India Catalina, celebrados en la ciudad de Cartagena. Y el ganador es... Mejor Programa Infantil El Mundo Animal de Max Rodríguez Señal Colombia Paca Paca TV Ecuador Tribu 70 y Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento Santiago Rivas En Órbita Señal Colombia Sistema de Medios Públicos Muchas gracias a todos los que votaron por mí y muchas gracias a Señal Colombia por permitirme trabajar en televisión con esta pinda, con esta facha, con esta barriga, con esta barriga, con esta barra. Y sobre todo por permitirme trabajar en una televisión que está interesada en la gente. Premio a la Innovación o Mejor Nuevo Formato de Televisión Cuentos de Viejos Hierro Animación Piaggio de Matei y Señal Colombia Y gracias a Señal Colombia por creer también este concepto novedoso. Mejor Programa de Humor Zootecnia Señal Colombia y Estudios Animeco Mejor Programa de Inclusión Social Guillermina y Candelario Fosfenos Media y Señal Colombia Serie animada producida en un Vive Lab de la ciudad de Cali Guillermina y Candelario Mejor Producción de Televisión Pública Juegos Mundiales Cali 2013 Una producción realizada por Telepacífico para Señal Colombia Señal Colombia y la Casa Productora Telepacífico Mejor Serie Documental o Crónica Periodística para Televisión Una Historia en Bicicleta Canal 13 y Negrita Film Con estos reconocimientos la Televisión Pública sigue demostrando que sí se puede hacer Televisión de Calidad Con estas historias me despido desde la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en la ciudad de Bogotá Gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional Recuerde que puede ver este programa en nuestro canal de YouTube Ministerio TIC Colombia Síganos en nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como arroba ministerio guión bajo TIC y en nuestra página de internet www.mintic.gov.co Chao Nos vemos en la red Viven Digital Tecnología para cada colombiano ¡Gracias!